La Fiscalía General del Estado se presentaron pedidos para investigar la presunta injerencia del expresidente Rafael Correa sobre el sistema de justicia en varios casos. Las solicitudes se basan en la información hallada en las computadoras de quienes fueron asistentes del exmandatario revelando que desde el Palacio de Carondelet, supuestamente, se direccionaba el destino de procesos penales. El caso Sobornos 2012-2016 obtuvo correos electrónicos de Pamela M. y Laura T., las dos exasistentes del expresidente Rafael Correa. Allí habría quedado registrado cómo ese régimen influyó sobre el aparato de justicia. Aquello para quienes fueron objeto de procesamientos y sentencias debe derivar en revisiones. Esas disposiciones que se tomaban en Carondelet y en esta oficina hizo que los jueces que se prestaron justamente para esta situación cometieran una serie de barbaridades jurídicas que son las que nosotros hemos denunciado. Se abre el proceso de investigación para que se determine si posiblemente se detectó un posible fraude fiscal, perdón, fraude procesal en los casos de persecución política. Por eso piden a la Fiscalía General del Estado indagar las supuestas anomalías que ponen en entredicho una vez más el funcionamiento del aparato de justicia durante lo que fue el gobierno de Rafael Correa. Sin aquellos fiscales o jueces involucrados en los mismos procesos que encubrieron la corrupción. 12.000 correos electrónicos serían a los que tuvo acceso la Fiscalía, hallándolos por menores de un presunto mecanismo creado para direccionar las decisiones judiciales. Los que esperan se esclarezca todo requieren se les entregue copias certificadas de esos documentos para emprender acciones, como planteara al Consejo de la Judicatura una investigación a los operadores de justicia. Se confirma de que hubo persecución política y de que la justicia ecuatoriana actuó como un apéndice del correísmo. Una reparación lógicamente moral y una reparación íntegra. En febrero pasado, la Mesa por la Verdad y la Justicia presentó un informe donde mostró qué actores judiciales habrían sido parte del sistema a órdenes de correa. En este informe se determinan alrededor de 495 jueces que posiblemente incurrieron en hechos de persecución política, de los cuales están mencionados 14 jueces de la Corte Nacional de Justicia, de entre los cuales están los tres señores jueces que se han negado a abrir las cuentas bancarias. Santiago Villasañay, Telerama Noticias.